gestionando su empresa parte 2 punto número 6 el equipo comercial usted debe decir el tamaño de su equipo comercial por cada canal y cada en base también a los resultados y a dónde se dirige su objetivo estudio de investigación de mercado muy importante comprar investigación y desarrollo dentro de un simulador esto nos va a permitir contar con información clave para analizar el mercado y tomar decisiones adecuadas 8 investigación y desarrollo desarrollar proyectos de investigación y desarrollo para hacer más atractiva nuestras marcas modificando sus nuevas características 9 ganancias de productividad se relaciona con la experiencia que van desarrollando por cada periodo de decisión por ejemplo los costos y gastos disminuyen así tendrá mayor rentabilidad en base a su experiencia 10 marketing como centro de beneficio analizar el informe financiero buenas decisiones esto nos lleva a unos buenos resultados por ejemplo disminución de los costos y gastos de una mayor contribución muchos éxitos en esta etapa